Así en el tramo comprendido entre la salida de la cabalgata, la altura de Hacienda y hasta la entrada de la comitiva en la avenida Capitán Ontañón, la cabalgata descubrirá sin sonidos, aprovechando también que esta parte del recorrido cuenta con una anchura de vía superior a estas zonas, lo que permite que no se produzcan aglomeraciones. La iniciativa municipal ha sido trasladada tanto a la Asociación Asperger Tea, Campo de Gibraltar, como a Autismo Cádiz, que no solo la acogieron satisfactoriamente, sino que han trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento por la sensibilidad mostrada hacia estos menores. Desde el equipo de gobierno municipal señalan que mantienen sus líneas de trabajo para que Algeciras siga siendo una ciudad cada vez más inclusiva, en la que todos puedan disfrutar de ella. En ese sentido, recuerdan que la pasada edición de la Feria Real ya contó en uno de sus días con una franja horaria en la que las atracciones infantiles funcionaron sin música, para que este colectivo también pueda disfrutar de las fiestas.